Fueron dos días de arduo trabajo para los médicos internacionales expertos en broncoscopía, quienes compartieron sus conocimientos para unificar técnicas en los médicos salvadoreños. Estamos logrando el objetivo que nos habíamos planteado en ese momento, que es poder contar con médicos locales que puedan a su vez entrenar como hicimos nosotros. Han sido cuatro años en los que paulatinamente se han capacitado, incluyendo el donativo de equipo técnico para realizar prácticas, y es que la idea principal es que se conozcan los avances tecnológicos en broncoscopía en nuestro país y ser líderes en Centroamérica. Fundamentalmente, yo comenté que el primer grupo de modelos se donó al Hospital Saldania, después también cuenta con un modelo del Hospital Rosales, hemos donado otro equipamiento al Hospital de San Miguel, o sea que estamos diseminando estos modelos, con lo cual los futuros médicos, los residentes actuales van a poder formarse a partir de esto y cuando les toque trabajar en humanos van a tener ya un entrenamiento. Siempre es importante porque cualquier persona que realice un procedimiento agarra vicios y es hasta que es puesto el escrutinio de un par, de alguien igual, de alguien que ha mejorado la técnica, se da uno cuenta de algunos elementos que se pueden mejorar al hacer este tipo de eventos. Los médicos salvadoreños que participaron en el curso se sienten agradecidos con Operación Bendición, quien en cooperación con la Clínica Mayo de Estados Unidos, los ayudan a enriquecer sus conocimientos y así implementarlos en los diferentes hospitales en los que están destacados. Para Frente de la Comunidad, Andrea Navas.